Miraba al cielo perdido en una estrella Tal vez no sepa que solo pienso en ella Como el rocigo a la flor en su destino final Nadie le cuente que solo pienso en ella Como el rocigo a la flor en su destino final Nadie le cuente que solo pienso en ella Hay un conjuro de la noche con la luna Para nombrarla más allá de la frontera Y si la vida es así Amar, llorar y morir Yo solo quiero que sea junto a ella Y si la vida es así Amar, llorar y morir Yo solo quiero que sea junto a ella No hay lugar a donde puedas ir Sin llevarte una poción de amor Y no hay nada más allá del alba Que me enamore un poco más de ti Y no hay nada más allá del alba Que me enamore un poco más de ti El viento lleva atrás Levantan hojas viejas Y en su camino Tal vez nunca se detenga Sigo mi sombra hasta el fin Como si fuera el timón De mi silencio De amor solo por ella Sigo mi sombra hasta el fin Como si fuera el timón De mi silencio De amor solo por ella Como esos pájaros del viento Quien pudiera levanta en vuelo Montado a tu cintura Montado a tu cintura Y en su don aire al pasar Como una estela de mar Y en cada esquina Esperando por ella No hay lugar a donde puedas ir Sin llevarte una poción de amor Y no hay nada más allá del alba Que me enamore un poco más de ti Y no hay nada más allá del alba Que me enamore un poco más de ti Me enamore un poco más de ti Gracias.